Instagram, Zapier y Pinterest, todo conectado y todavía incluso funcionan. Sí, sí, sí. Y básicamente es, yo puedo crear cuentas de Instagram, las que quieran, o sea, tienes un correo y te creas una cuenta de Instagram y siempre tienes el típico problema de joder, ¿cómo traigo gente aquí? Entonces, y tienes que sobre todo publicar fotos y demás, y es que dulearlas y demás. Entonces, en Zapier descubrí que puedes conectar Pinterest cuentas que son de otras personas, por ejemplo, un tema, montaña, y hay gente que le gusta la montaña y publica sus fotos y demás en Pinterest. Entonces, cada vez que alguien publicaba con el hashtag, por ejemplo, montaña, montaña, lo que sea, esa foto viajaba a través de Zapier y va a la cuenta de Instagram. Entonces, tenía un montón de cuentas por diferentes como topics, digamos. Sí, sí, sí. Y tenía un montón de cuentas y en otros proyectos las utilizaba, dependiendo del topic que tenía. Claro, Twitter mismo en Twitter, tío.